La Defensoría de los Habitantes impartió una charla al funcionariado de la Procuraduría General de la República sobre el tema de acoso laboral. Esta charla consistió en dar a conocer las diferentes definiciones de acoso laboral, sus manifestaciones y las consecuencias en la salud de las personas víctimas, así como la afectación del ambiente laboral y, por ende, las repercusiones en el servicio público que se brinda. Si bien aún no se ha aprobado el Proyecto de Ley de Acoso Laboral 20.873 en segundo debate, se les informó que el país cuenta con una amplia normativa que protege a las víctimas en situaciones de acoso, discriminación y violencia en los centros de trabajo. También se desarrollaron las diferencias entre lo que es y no es acoso laboral, pues hay situaciones que pueden ser confundidas, entre ellas el estrés, cargas de trabajo, entre otras. En el mismo sentido se informó sobre cómo interponer una denuncia y las diferentes instancias donde se pueden presentar, así como las instituciones que pueden dar seguimiento al trámite, entre ellas la Defensoría de los Habitantes. A pesar de que la Procuraduría General cuenta con un reglamento interno que contiene un apartado que regula el acoso laboral, se hizo de la necesidad y la importancia de que todas las instituciones cuenten con este tipo de normativa.